Ahora a contarles que las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captaron en las últimas horas varios hechos que se registraron en el sur de la urbe. En uno de ellos, unas mujeres, sí, unas mujeres, grafiteaban las paredes de una vivienda. Aquí más detalles con ustedes. En estas imágenes del sistema de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana podemos observar la presencia de dos mujeres cuando en la avenida Ernesto Albán, al sur de Guayaquil, en el sector de Los Almendros realizaban vandalismo en una propiedad privada, grafiteando las paredes de una vivienda. El hecho sucedió el pasado 30 de marzo a las 22 horas 25 minutos. Las féminas aprovechaban el uso de la mascarilla para ocultar sus rostros. Luego de haber cometido el hecho, caminaron unas cuantas calles junto a dos hombres. Más adelante, agentes de control municipal los interceptaron. En otro hecho, un grupo de personas se encontraban libando en la vía pública en las calles Remigio Crespo y Sexto Durán, al sur de la urbe, en el sector de Sopeña. Esto ocurrió en la madrugada del 31 de marzo. Le recordamos que el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública está totalmente prohibido. Muchas gracias. La Corporación para la Seguridad Ciudadana utilizó el sistema de megáfono que tiene colocado en las cámaras de vigilancia y se coordinó con la Policía Nacional. Al momento de la llegada de los miembros del orden a los levadores, no les quedó de otra que retirarse del sitio. En estas imágenes... Bueno, las cámaras están captando. ¡Ojo al piojo! Las cámaras están activadas. Así que si piensas hacer algo que crees que no está grabado, te equivocaste. Mira, ahí tenemos este video del 30 de marzo y video de la madrugada del 31. Chupando, que si no les interesa. La gente está preocupada, por otro lado, ellos están destinados a chupar, a conversar y a beber del mismo vaso. Lamentablemente. A mí me llamó mucho la atención de ver a estas mujeres grafiteando esta pared. Obviamente no se aprecia la leyenda que es lo que escriben, pero normalmente yo habría pensado que aquello era propio más bien o característico de los varones, pero me ha sorprendido ver a dos féminas grafiteando una pared. Habría sido interesante ver qué era lo que escribían. Probablemente también, como estamos en época de campaña electoral y en la política, como en El Amor y en el Sudo, todo se vale. Todo se vale. ¿Qué sabe? Tal vez podría haber sido alguna leyenda alusiva a la campaña proselitista que se vive. O discriminatoria también puede ser. También puede ser de cualquier temática. ¿Favorable o...? Así es. O cualquier temática. O simplemente avivar al candidato de su preferencia. En fin. Yo al vela de negro pensé que era algún grupo de protesta, no sé, algún reclamo. Pero recuerden, y recuerden esto, que paredes y murallas en la pizarra de los canallas. Si usted tiene que manifestar algo, manifiéstelo pues como las personas normales, civilizadas. Estos no son los medios idóneos e indicativos para manifestar una reacción. Y están las instituciones, están las oficinas, donde usted puede quejarse. Mayrita, no obstante... Bueno, no nos queda más que a quejarnos, no más porque a usted se queja. Pero tú que has sido asambleísta, has vivido en Quito. En Quito y sobre todo, sí, en la capital de la república. Es muy característico esto de los grafitis. Sí. Con leyendas y con mensajes también muy positivos, ¿ah? Y es también una forma, una expresión popular de protesta que se evidencia mucho más en la capital. Incluso algunos con pensamientos autocríticos, con pensamientos también un poco filosóficos, que nos invitan a reflexionar de la vida. En todo caso, cuando se escribe algo bonito, algo que invite la reflexión, yo sí creo que bien vale la pena que se lo permita como sí ocurre en la capital. Otra cosa, otra cosa es pintar y pintarrajear las paredes de una institución con obscenidades, con viscosidades, con insultos o con procacidades. Eso es otra cosa. Pero un mensaje que nos invite a reflexionar, a pensar, a filosofar sobre los problemas de la vida, yo creo que viene muy bien, Mayrita. Y si quieren filosofar, yo creo que el dueño de la pared, de esa que grafitearon, no va a pensar lo mismo. Porque si tú quieres filosofar, quieres plasmar un mensaje, ¿por qué no lo vas a hacer en la pared de tu casa, en la sala de tu casa? A ver si te va a gustar que te pinten las paredes que después te toca a ti pintarla. Al dueño de la pared ahora estará pensando, ahora tengo que gastar cuánto en pintura, hasta que estoy fregado, no tengo plata, y tengo que contratar a un pintor que me va a cobrar no sé cuánto, ahorita no tengo la mente hecha moneda, pero eso le va a costar dinero. ¿Por qué? Porque otros la vieron bonita para pintar. Sí, yo sé que en Quito se utilizan eso, es muy bonito. No, y aquí hay murales artísticos muy lindos también. Esa es la cara de una ciudad que demuestra su malestar o demuestra su agradecimiento, su manera tranquila o agradecida de vivir del lugar donde está. Así que vamos a utilizar otro lugar para explotar y expresar nuestro sentir. Así que las paredes del vecino, déjalas tranquilas. 6 con 23, porque si a mí me pintas mi pared, yo te sigo. Yo te sigo, ahí tengo las cámaras, y te sigo, cielo y tierra, y ya sabes cuando te encuentro. Y lo pones a pintar. Y lo pongo a pintar. A pintar para que te la deje bien bonita. A ver, píntame ahí. O pinta o pinta. Pinta.